Un saludo a todas las lectoras del mueble. Os invito a descubrir mi casa y espero que la disfrutéis mucho. Yo quería una casa estilo del mueble. Tonos muy neutros, stores claros, alacena... Lo que más me gusta de mi casa es la cocina. Queríamos una cocina muy cálida, entonces la conectamos con el salón separada con una vidriera fija de hierro negro y conseguimos justo lo que queríamos. Mi mueble favorito de casa es la alacena que tenemos en el salón. Mi estilo es clásico actualizado, pero me gusta introducir algún detalle de tendencia. Mis colores preferidos para decorar son los neutros. Siempre me decanto por tonos neutros y poderlos mezclar con ocres o otros tonos tierra. En el último momento me decidí a enviar las fotos y fue una decisión súper acertada porque es una experiencia muy bonita y en mi caso enriquecedora. Soy lectora del mueble desde que era pequeñita. Mi madre compraba la revista y recuerdo que nos sentábamos mi madre, mi hermana y yo las tres en el sofá a ver el nuevo número, los salones, las casas, nos encantaba. Y siempre, de hecho, tengo el recuerdo que mi hermana y yo decíamos cuando tengamos una casa, nuestra casa será el estilo del mueble seguro. Y así ha sido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!